Oye, es belleza, bro, ¿eh? La arquitectura que metieron esta gente aquí es única. Es verdad lo digo. Yo siempre vengo por aquí. Camino desde la Casa Lanca está mejor. Un buen tramo, pero es bueno para mi salud, ¿eh? Hey, ¿hay gente? El lado. El lado. Ah, tú puedes salir, pero no puedes estar pegado a la gente. Solo así. ¿Me entiendes? ¿Vale? Qué belleza es esta. Qué colorido, ¿eh? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Tengo cuatro años. Encuentro a la puerta. No, te lo saco. No, no, no. Te lo saco. Y me pides. y ya me voy hoy es que estaba aquí en estados unidos y no estaba bien en la capital es como si nada como si no hubiera pasado por los estados unidos esto lo máximo lo máximo hace cuatro años buen trabajo unos beneficios eso que hay que buscar hay que salir a conquistar si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma o al contrario esto no va a la montaña esto no va a la montaña ¿Está ahí? ¿Está chotillando ahí? y también otra vez más y más ¿Precioso o precioso? ¿Qué es eso? Está cerrado ahora, pero eso me pronto abrirá. Ya todos, muy pronto volverán a la normalidad. Todos. Esto es así. Esto es así. Esto es así. Ok, nos vemos. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Esto es parte de la protesta de los camioneros. Está cerrado. 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 este lugar tiene una flor bellísima, entonces hay alguien botánico en el territorio pobre bellísima no veo que tiene la mano de la mitad de lo que viene vamos a estar por ahí vamos a ver si está abierto creo que está del lado vamos a ver no está abierto 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 Porque, um, we all were just trying to drive, but we still have. ¿Estás listo? Sí, sí. ¿Estás listo? 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 este es uno de los museos más antiguos que hay y 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 uno de los primeros museos ya lo sepa el primer museo y 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